Con su permiso, diputada presidenta, compañeros integrantes de la mesa directiva, diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura, saludo a la representación de la Universidad Intercultural Maya en las personas de los compañeros Julio Paul Balam y Sergio Cham Balam, quienes en uso de facultades y apoyándose en el artículo octavo constitucional federal que señala el derecho de petición, nosotros tenemos el conocimiento e inclusive nos hemos reunido con investigadores, docentes, trabajadores administrativos de intendencia de esta Universidad Intercultural Maya situada en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo. En razón de ello, el presente acuerdo tiene a bien exhortar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, así como al encargado de despacho de la rectoría de la Universidad Intercultural Maya para que se revisen las condiciones de trabajo y las condiciones económicos salariales de quienes laboran para dicha institución, puesto que desde el año 2015 no han tenido ningún aumento en sus percepciones salariales, ya son siete años. Asimismo, es de vital importancia señalar que un grupo de profesores, precisamente antes de que aprobáramos el presupuesto, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, se han manifestado ante la rectoría con su sindicato para que mejoren estas condiciones laborales, ya que desde la homologación de su salario fue recortado a la mitad. Es necesario señalar que se presentó también el año pasado un escrito por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación, Citecro, un escrito ante el diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en el cual se solicita, se revise el presupuesto para que éste sea reestructurado a efecto de garantizar un sueldo digno para los trabajadores de la universidad. Hasta hoy día no hay una respuesta, por eso ellos acuden ante este honorable pleno, a esta honorable soberanía legislativa, para que se apruebe este acuerdo de exhorto a las autoridades correspondientes ya mencionadas. Esperamos, compañeros diputados, compañeras diputadas, que seamos solidarios con estos trabajadores, que de una u otra manera su trabajo es estratégico porque la educación es la palanca de desarrollo, el motor de todo pueblo que quiere progresar y transformarse en un pueblo que vaya hacia la sociedad del conocimiento. Por su voto a favor, muchas gracias.